El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, escucha Israel, El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Él escriba réplico, Muy bien maestro, Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas, Y amar al prójimo como a uno mismo, Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hemos estado escuchando, por ejemplo, ayer, A los saduceos que se acercaban a Jesús para preguntarles sobre la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. Jesús les muestra cómo es y cómo será la resurrección. Cómo seremos después de la resurrección. Ellos no querían aprender, Sino más bien demostrar que Jesús estaba en un error. Que en la resurrección no existía. Sin embargo, Jesús les dijo, Ustedes no entienden la escritura, Ni conocen a Dios, Están muy equivocados, Viven en el error. No entendieron, Se fueron. Hoy encontramos a un escriba. El escriba Es una persona Que conoce, Que sabe. Conoce bien la ley, Sabe bien la ley. Pero no todos los escribas están abiertos. Algunos ya viven, O la mayoría de ellos vive ya con una Concepción de Dios Con unas ideas Ya preestablecidas Imposibles de cambiar. No nos cambian. Porque ellos creen que son los sabios. Entonces, Este escriba que se acerca a Jesús Le hace una pregunta. Maestro, Fíjense cómo todos se dirigen ya a Jesús. Maestro, La sabiduría les hace ver a los demás Que es un maestro que sabe, Que enseña. Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante, El más grande, El primero de todos? Lo sabía el escriba. ¿Cuáles eran los diez mandamientos de la ley de Dios? Eso lo sabía el escriba. Si viéramos en la lista, Diríamos, Ah, pues es el primero, Ahí está. Pero, Jesús comienza diciéndole, Mira, El primero es este. Y Jesús recurre a la fuente que es Moisés. Como Moisés escuchó de Dios los mandamientos. Basta ir al libro del Deuteronomio y veremos cómo comienza esta palabra al decir los diez mandamientos de Dios a Moisés. Y dice Jesús, El primero es este. Escucha, Israel. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo amarás con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Con esto Jesús también está enseñando que todo queda superado. Todo mandamiento queda superado. Que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a uno mismo es lo esencial en la vida. Es lo importante en la vida. Ya ni cualquier otro sacrificio que se ofrezca tiene sentido. Él escriba, les decía que es sabio. Por eso le dice, muy bien maestro. No, casi le dice, te felicito porque sí sabes. Tú sí sabes maestro. Sí. Tienes razón. Pa. Imagínense, no sabe quién es Jesús. Seguramente porque cuando nosotros conocemos a Dios, imagínense que le decimos a Dios, tienes razón Señor, tienes razón. Dice, sí estás diciendo lo que dice la ley, que no hay otro Dios, es el único. No hay otro. Y que no hay otro fuera de él y amarlo con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Vale más. Va, el escriba entonces no ignora nada. Pero también está abierto. Todo, la mayoría de los escribas o casi todos sabemos, ¿verdad? Pero los escribas tienen esa, ese perfil de ser los estudiosos de la ley. Conoce la ley de Dios. Entonces, este hombre no solamente hace un razonamiento para decir, sí está bien, no. Él sabe, él conoce. Está bien lo que has dicho, maestro. Y amar a Dios y al prójimo vale más que todos los sacrificios que ofrecemos, que todos los holocaustos que ofrecemos. Y si nosotros hoy nos pusiéramos a pensar también, diríamos, pues sí vale más amar a Dios y al prójimo, que estar haciendo sacrificios y oraciones. Porque si amáramos a Dios y al prójimo, ¿qué tendríamos que pedirle a Dios? ¿Qué necesitaríamos? Nada, pues si amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, pedirle algo a Dios. Ofrecerle algo. Nosotros ofrecemos oraciones, ¿por qué? Porque lo necesitamos, ¿sí? Necesitamos hacerlo. Y necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues porque no amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Porque no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Porque en nosotros surgen pensamientos de odio, de rencor, de resentimiento contra los demás, de no perdón contra los demás. Entonces, tendremos que estar pidiendo a Dios la gracia para saber perdonar. La gracia para quitarnos el odio y el rencor hacia los demás. Tenemos que estar pidiendo a Dios su ayuda para no ofender a los demás. Por eso, tendríamos que orar. Pero si amáramos a Dios, dice, vale más que todo. Amar a Dios y al prójimo. Y finalmente Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. O sea, ya vas, ya vas. Pero todavía no entras. No estás lejos. Sigue el camino. Sigue por este camino de apertura a Dios. Dios, pues hoy seguramente que Dios nos dirá lo mismo. No están lejos del reino de Dios ustedes, eh. Síganle. Para que lleguen. Para que no se queden cerca. Para que no les pase lo que a los profetas que ya no vieron la tierra prometida. Moisés, Abraham, que ya no vieron la tierra prometida. Ya no estuvieron en ella, no entraron. Ya no más la vieron de lejos. No vaya a ser que nosotros no más veamos el reino de Dios así de lejos y ya no entramos. Que se necesita la perseverancia, la constancia. Ser perseverantes en el caminar hacia Dios. Siempre. No es nada más de tiempos, de momentos. Porque a veces nos nace, ¿verdad? Y ahí empezamos y ahí vamos con algún propósito. Pasa un año, dos años y ya. Ya me cansé. Se acabó. La perseverancia. Y cuesta. Cuesta la perseverancia. Ustedes no saben cómo me ha costado, por ejemplo, estar celebrando la Hora Santa todos los días. O sentarme a confesar todos los días, por la mañana o por la tarde. Cuando vengan a, vienen los hermanos a pedir la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuesta mucho, ¿sí? A veces hasta pareciera ser que lo hace uno mecánicamente de repente algunas cosas. Pero si uno tiene en la mente esta perseverancia de, este es el camino, no hay otro. Este es el camino. Me va a costar, sí. Hay muchos otros. Caminos más fáciles. Pero el camino es la perseverancia, la constancia. Por eso Jesús le dice a este escriba, no estás lejos del reino de los cielos. Y ya nadie le preguntó más. No tendríamos que preguntar más si estamos en el camino. Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia de perseverar en el camino al reino de los cielos. Que así sea.